¡Ey bonitos gente! ¿Qué tal? Soy Mabrik y estamos aquí en un nuevo episodio del Modo Carrera Express Chicos, hoy me tocaba Modo Carrera Express, pero me apetecía un montón No sé por qué, me apetecía un montón para cambiar un poco Ya sabéis que todos los días estamos que sí con el Athletic y luego con el Hamburgo Y he dicho, mira, pues hoy para cambiar, como habéis visto, os habré subido pues el vídeo de la Barcelona Games World Si no lo habéis visto, chicos, ir a verlo, ¿vale? Es un vídeo muy cortito, creo que dura 3 minutos o algo así Es un vídeo informativo, pero para los que seáis de aquí de Cataluña O que seáis de España, pero vayáis a venir, pues creo que es bastante interesante que lo veáis, ¿vale chicos? Dicho esto, pues bueno, pues no sé, tenía muchas ganas de grabar el Modo Carrera Express Porque la verdad es que os está gustando mucho esta serie que estamos haciendo Ya sabéis que el primer episodio lo hicimos con el Madrid El segundo con el Barcelona, pues obviamente tercero tenía que ser con el Atlético de Madrid, ¿vale chicos? Y el siguiente, el siguiente episodio, ¿vale? El episodio número 4 Ya nos seguiremos a la Premier, ¿vale? Que muchos he estado leyendo comentarios del último episodio con el Barça Y ya me habéis puesto muchos equipos que queréis que traiga Y de ahí, chicos, vendrán, ¿vale? Vendrán Iremos a la Premier en el siguiente episodio Así que nada, dicho esto Esta es la plantilla que tenemos para comenzar nuestro Modo Carrera con el Atlético Con el Atlético de Madrid, chicos Una pedaza de plantilla con Oblak, con Juanfran, con Jiménez, con Godín, con Felipe Luis Saúl, Rodri, Coque, Lemar, Costa y Griezmann Luego, pues, creo que también tenemos por ahí, pues, a Partey Que Partey, pues, bueno, Partey de momento se queda ahí Pero por ahí tenemos también a Jelson Martins, tenemos a Ángel Correa Tenemos a Xavis, tenemos a Hernández Que a mí, sinceramente, pues, lo siento mucho Pero prefiero ponerlo antes que Felipe Luis Y luego tenemos también por aquí a Arias, a Vitolo O sea que el equipo está bastante bien, ¿vale, chicos? Pero, bueno, hay cosillas que flojean Y para eso estamos nosotros aquí Para mejorar el equipo Vamos a ver qué es lo que nos piden, ¿vale? Como Atlético de Madrid En este maravilloso Modo Carrera, chicos En el desarrollo de Juanino a la hora que nos piden poco Esto no lo haremos Pero en difusión, tenemos que nos piden 200 millones de ganancias de camisetas Que es un huevo, o sea, es un montón Creo que es el máximo que te pueden poner Luego en finanzas, poquito O sea, elevar el valor del club en tres temporadas Veremos si lo cumplimos cuando acabemos este episodio Luego el éxito nacional nos piden ganar la liga Ojo, chicos, tenemos que ganar la liga Y al menos llegar a la Copa del Rey a la final Complicado, la verdad que complicado Y luego en la Champions también llegar a la final O sea, tenemos que llegar a la final de todo Pero ganar la liga O sea, si no ganamos la Champions no pasa nada Pero al menos tenemos que llegar a la final O sea, está complicada la cosa, ¿eh, chicos? Está complicada la cosa Porque con Atlético de Madrid nos piden muchísimo Y sí que es verdad que la plantilla El once titular es muy top Pero el banquillo para mí ya no lo es tanto Y cuando vengan muchos partidos seguidos Va a ser complicado montar el equipo Por eso mismo en este mercado tenemos que reforzar Las posiciones que están más flojitas, chicos Y eso es lo que vamos a hacer Así que bueno, ya sabéis lo que toca ahora Vamos a hacer el mercado de transferencias de invierno Y luego vengo con los fichajes, los cambios Y todo lo que haya pasado, chicos Bueno, chicos, por después de haber hecho ya El mercado de verano Fijaos en los fichajes que hemos hecho Primero fichamos a David Calabria del Milan Por 15 millones más Juanfran, ¿vale? Que Juanfran ya tenía 33 años Y la verdad, pues, no sé Prefiero tener un jugador joven que pueda ir progresando Para estas tres temporadas que vamos a hacer, chicos Luego seguimos a Solano Hemos comprado a Sandro Tonali Por nada, 1.800.000 Un jugador que llega hasta 88 de media Tenemos ahí un minicentro más que nos faltaba Y al menos, pues mira El joven promesa italiana del Brescia Pues podrá ir mejorando aquí en Atlético de Madrid Luego también hemos fichado a Mario Hermoso Necesitamos un central Y, pues bueno Mario Hermoso Que estaba ahí vinculado con el Madrid Hemos llegado nosotros Y hemos dicho, venga, Madrid Pues me parece a mí que no Se lo hemos robado ahí en el último momento, chavales Hemos hecho la robada al Madrid 12 milloncitos Nos lo llevamos para el Atlético de Madrid Además también puede jugar de la tele izquierda Así que perfecto Luego hemos fichado también a Carlos Isaac Y hemos fichado, chicos A Antonio Lato Ya que, bueno Nos había llegado una oferta de Filipe Luis Que finalmente no ha aceptado Pero bueno, igualmente nos viene bien Porque también tenemos a Hernández Y puede jugar de central Así que, pues no pasa nada, chicos Lo tenemos ahí Y, pues ya iré mejorando también Lato La verdad que hemos jugado Hemos fichado casi todos jugadores jóvenes Que no pidan ser titulares Porque como ya sabéis Que la simulación Suelen jugar los que más media tienen Pues al menos si fichamos jugadores jóvenes Esos no se molestarán por jugar menos partidos Si fichamos jugadores de clase mundial Pues seguramente se molesten Si no juegan muchos partidos Y se acabarían queriendo ir del equipo Que eso ha sido algunos fallos Que hemos tenido en los episodios Con el Barça y con el Madrid Así que, chicos Ya sabéis lo que toca ahora Vamos a simular la temporada Pero no entera Solo hasta el mercado de invierno Y ahí ya veremos Pues qué es lo que ha pasado Si hemos pasado de Copa Si hemos pasado de la Champions En qué posición estamos de la Liga Y todo eso Así que nada Sin paración Vamos allá Pues chicos Como veis Hemos llegado a enero Y fijaos Cómo vamos en Liga de mal O sea Vamos los quintos Los quintos en Liga Miedo me da Ver cómo vamos en la Champions O si nos han eliminado O no O sea Miedo me da Esta primera temporada Con el Atleti Lamentable Lamentable Que cómo vamos en Liga O sea Quintos Quintos Va primero en Madrid A 46 O sea Están en cuenca O sea Están en cuenca Están un montón de partidos El Barça Pues igual O sea Como mucho Podríamos caer terceros Si conseguimos remontar Un poco el vuelo Pero vamos Dudo mucho Que vamos a llegar A ganar esta Liga Y ya sabéis Que lo hemos visto antes Que nos pedían ganar la Liga Entonces No pinta muy bien la temporada No os voy a engañar No pinta muy bien la temporada Me gustaría ser optimista Pero Lo siento chicos No pinta muy bien Lo bueno es que En la Copa Pues estamos en octavos Y en la Champions Crucemos los dedos Porque Vale Estábamos en octavos también Nos ha atacado el Schalke Buen equipo La verdad es que Nos ha tocado Equipo fácil Así que Bueno No sé si hemos quedado primeros Ahí está Hemos quedado primeros de grupo Se ha eliminado El Dormund Lamentable La verdad Que no pase el Dormund Y pase el Mónaco Pero bueno chicos Sin madrugación Pues voy a hacer el mercado De transferencias De invierno A ver si hay algún movimiento O no En esta mitad de temporada Que creo que el Atlético de Madrid Pues lo necesita Y pues ahora venimos Y os lo enseño Bueno chicos Pues el único movimiento Que hemos tenido En este mercado Invernal Ha sido el de Vitolo Lo hemos vendido el Villarreal Por 28 millones Que me parece una burrada La verdad que no he estado jugando nada Y bueno Me ha llegado una buena oferta De Villarreal Le he aceptado chicos Y pues ahí está 28 milloncitos La verdad que tenemos mucha pasta He intentado Hacer algún que otro fichaje Pero No me ha salido muy bien Supongo que en la siguiente temporada Cuando tengamos más dinero Los podemos realizar Ojito con esta segunda temporada Porque si en esta No conseguimos cositas Tranquilos Porque en esta segunda temporada Estoy seguro de que sí Que las vamos a conseguir Porque tendremos un equipazo Porque tengo ya fichajes por ahí Que bueno Que ya veréis Ya veréis Y pues nada Vamos a ver como queda el equipo El equipo titular Básicamente es este Vale chicos Aquí lo veis Ya algunos jugadores van ahí Mejorando Como Saúl Que ya está en 87 Y bueno pues Jimena ya está en 85 O Black en 91 Y luego el equipo Suplente Más o menos Que es el que suele jugar En Copa Por ejemplo En la Copa del Rey Pues suele ser este Vale chicos Un equipo un poco peor Pero que bueno Pues tenemos ahí a los jóvenes Pues que no suelen jugar Tanto del Atlético de Madrid Así que nada Dicho esto Vamos a seguirnos Hasta el final de temporada Vamos a ver Que suerte le depara Al Atlético de Madrid En esta primera temporada Chicos Estáis viendo eso Final de la Champions Contra el Real Madrid Madre mía tío Los del Atlético de Madrid Van a soñar con el Con las finales de la Champions Contra Madrid Toda su vida O sea De verdad Llegamos al final Ganando la Champions O sea Al final de la Champions Y nos toca otra vez Contra Madrid En serio FIFA En serio tío Ahí hurgando la heredita Me cago un tío FIFA Pues nada chavales Hay que ganarles Hay que ganarles Sí o sí O sea Es que si perdemos Otra final más Contra el Madrid Yo ya Menos mal que yo no soy Del Atleti Porque macho Yo ya me hubiera muerto De tres infartos O sea Vamos allá Señoras y señores Vamos allá Final de temporada En la Liga Fatal La Copa del Rey Más mala aún O sea Solo deciros Que si no ganamos Esta final El año que viene No estamos en la Champions Así que Yo no digo nada Yo Yo no digo nada Chavales Yo no digo nada Yo soy un mero espectador Yo he puesto el mejor equipo posible En medio del campo Y pues les ganamos La final de la Supercopa de Europa Aquí también En la realidad también Así que Atlético Haced lo que podáis Chicos Pero esto no comienza bien Golito de Marcelo Queda mucho partido Vale Sí queda mucho partido Pero Es que encima tienen a Belotti Es que encima tienen a Belotti Me cago Y entra Belotti Mira como me cago el Belotti Me cabreo eh Te lo digo en serio Pero Atleti por favor Haz algo Griezmann Costa Hola Lemar Pues nada chicos Pues nada Pues al carrer la temporada No hemos ganado absolutamente nada Con el Atleti O sea es que esto es lamentable O sea es que el FIFA O sea Ahí está Quinto Nos vamos a la Europa League Chavales Nos vamos a la A la puta Europa League Tío Nos vamos a la puta Europa League Con el Atleti Pero si es que tenemos un equipazo No lo entiendo O sea Yo de verdad que cuando Simula el FIFA Yo no sé que coño hace Pero como podemos quedar Quintos con el equipo que tenemos Quintos Quintos Que ha quedado de por delante De nosotros el Villarreal Con todo mi respeto por el Villarreal Que es un equipazo Pero no me jodas Compara la plantilla De un equipo Y el Valencia No entiendo nada No entiendo nada macho Yo no entiendo nada Pues nada Voy a asombrar hasta final de temporada Y ahora os enseño como ha quedado Pues el equipo y todo eso Pues aquí está chavales Máximo gobernador del equipo Ha sido Griezmann Ahí con 23 golitos 7 asistencias Que tampoco está nada mal Y consta que bueno 19 goles 0 asistencias Luego Kalinic Que tampoco lo ha hecho nada mal Lemar Que tampoco lo ha hecho nada mal Koke con 15 asistencias Vaya burrada Luego también por aquí Saúl Borja Garcés Con 4 golitos Que tampoco está nada mal Y en el tema de asistente Pues ahí está Koke el que más Luego Thomas Partey Chicos Griezmann también bastantes Nelson Martins también bastantes La verdad que no está nada mal chicos Y en el tema de atributos Pues vamos a ver Quienes han sido los que Los que más Porque ahí está Víctor Mollejo Pues más 5 de media Para él chicos Luego Borja Garcés Que ha jugado bastantes partidos La verdad No me esperaba que juegue así tanto Pero no lo ha hecho nada mal El chaval Más 4 de media También para Saúl No Obama más 4 de media Luego por aquí Pues jugadores más de la cantera Pero Lucas Hernández Chicos por cierto Más 3 de media Para él Un montonazo Rodri más 3 de media Saúl más 3 de media Ya está en 88 Tonali Ojo con Tonali Más 3 de media También ha jugado bastantes partidillos Luego Jiménez También más 2 de media Arias más 2 de media Mario Hermoso Más 2 de media También Calabria también Más 2 de media Thomas Partey También más 2 de media Ángel Correa también Gelson Martín también La verdad que Han subido casi todos O sea Lemar también más 2 de media Casi todos Han ido subiendo Poquito a poquito Chicos O sea que Bastante bien el equipo Bastante bien ha mejorado Así que Ya sabéis lo que pasa ahora Vamos allá Con la segunda temporada A ver si va un poco mejor Pues chicos Estamos en la segunda temporada Y lo bueno De no haberse gastado Mucho dinero En esa primera temporada Es que Fijaos la de pasta Que tenemos En esta segunda temporada Por favor 210 millones 210 Millones O sea Hola Hola Podemos fichar Bastantes cositas Vamos a ver Que tal va Y bueno Pues vamos a ver Que nos piden Difusión de marca Pues lo mismo Que el año pasado En finanzas Pues esto Pues vale Luego en éxito nacional Nos piden otra vez Que ganemos la liga Que pesados con ganar la liga Y la copa del rey Macho Y luego la Europa League Pues obviamente ganarla O sea Tenemos que ganarlo todo Si no lo ganamos todo Acarre chavales Pues bueno Pues ya sabe lo que toca Tenemos esta plantilla Pues vamos a ver Cómo podemos mejorarla En este mercado De transferencias de verano Pues chicos Ahí lo estáis viendo El gran fichaje Que hemos hecho Ederson Cavani Por 55 millones Ya sabéis que Ederson Cavani Pues ha estado muchas veces Vinculado al Atlético de Madrid A Simeone le gusta mucho Es un delantero estilo cholo Pero Nunca ha podido llegar Al Atlético de Madrid Porque el PSG Pues pide una burrada por él Y chicos También hemos fichado Aquí lo vais a ver Bueno hemos vendido a Jiménez Y como hemos vendido a Jiménez Por 72 millones Al Arsenal Hemos comprado a Skriniar Chicos Por 87 millones Pedazo de fichaje Skriniar ahí Para Para la defensa Y poquito más La verdad es que nos hemos gastado 140 y pico millones Pero aún así Nos siguen quedando 153 Yo me lo reservo Para ese mercado De invierno En el que veremos Que podemos hacer chicos Si el equipo no va bien Pues Me guardo Fichaje estrella Que podemos hacer Así que nada Vamos a seguir una temporada Mitad temporada Y veremos a ver Que tal le va el equipo Esperemos que Por favor Mejor que el año pasado Pues chicos Hemos llegado ya Aquí a enero Chicos Como ya veis Estamos en la copa Parece en octavos Nos ha tocado el Barça Complicado Pero No sé cómo vamos a salir La verdad No No me ha salido Así que Chicos Rezar Porque vayamos bien Sextos 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 A ver Lo bueno es que no vamos Y el Madrid What El Madrid Era para octavo Esta temporada O sea Pues Lo bueno es que no estamos Muy lejos del Barça Como veis Estamos a cuatro puntos Apenas Pero Joder tío Vamos Sextos Machos Estamos como muy empatados Mi pregunta es ¿Qué pinta el Getafe ahí? ¿Qué pinta el Getafe ahí? O sea Es como Mi gran pregunta Pero bueno Y en la Europa League La verdad es que No lo hemos mirado Chicos Pero en la Europa League Supongo que habríamos pasado Ahí está Dieciséisavos Contra la victoria de Gamera Así que bueno Esto pinta bastante bien La temporada Y lo dicho Vamos a hacer el mercado De invierno Y si hay algún movimiento Pues os lo enseño Y si no Pues si vamos a la temporada Y ya vemos al final Qué tal Qué tal Chicos 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 No vais a creer Lo que Pude pasar ahora O sea Como veis Estamos en la final De la Europa League ¿Vale? En la final de la Copa La Copa pues nos fumaron En Real Madrid ¿Vale? En las semifinales Pero en la Europa League Pues como veis Hemos llegado a la final Contra el Manchester United Pero eso Ahora no es lo importante ¿Por qué? Vais a decir Madrid ¿Qué es más importante Que la final del Europa League? Pues bien chicos En la Liga Hemos ganado El último partido de Liga 2 a 0 Contra las Palmas Pero fijaos Cómo va la clasificación ¿Vale? Os voy a enseñar Cómo va la clasificación Y ahora sí que vais a flipar Se os van a salir los sesos O sea Vamos a la Liga Santander Y vemos en el primer puesto Al Atlético de Madrid Con 76 puntos Empatados Con el Real Madrid Pero fijaos No ha jugado partido El Real Madrid Le falta por jugar su partido Si el Real Madrid empata O gana Es campeón de Liga Pero si pierde Seríamos campeones nosotros Chicos Y vosotros os preguntaréis ¿Quiereis el equipo Contra el que juega el Real Madrid La última jornada? Pues bien Es nada más y nada menos Que el Barça El Barça Un Barça-Madrid Para decidir Una Liga O sea El Barça juega en el Camp Nou Contra el Madrid Puede ganarle al Madrid Y quitarle Una Liga O sea Chicos Revecemos todos Para que el Barça gane al Madrid Y el Atlético Se puede llevar la Liga Porque ahora mismo Estamos en las manos del Barça O sea Hemos hecho así Toma Barça Y decide tú Si nos llevamos la Liga o no O sea Y el Barcelona Puede joder mucho al Madrid Y nosotros podemos ganar la Liga O sea Esto es espectacular O sea Si pasaseis en la vida real Sería brutal De verdad Última jornada de Liga Barça-Madrid En el Camp Nou Ahí está El Clásico Y encima le puedes quitar Una Liga al Madrid O sea Es que Y que la gana el Atleti O sea Es que Sería espectacular Chicos Sería espectacular Así que Vamos a simular Hasta el día 18 Que supongo que se juega El domingo El partido Y vamos allá Que sea lo que Dios quiera Chavales Que sea lo que Dios quiera Ya hemos simulado Ya está Ya se sabe Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chicos Rezar Rezar Porque no hayan ganado el Madrid Por favor Nos podemos llevar Una Liga Por favor Chicos Ha empatado Hijos de su madre Han empatado Tío Han empatado Tío Uno a uno Barça No Así no Así no Coño Pues nada Chavales Pues la Liga La voy a hacer Por un maldito punto Y vamos allá Con la final De pues De la Europa Vamos allá Gente Final Final De la Europa League Después de quedarnos A un pasito De ganar la Liga Llegamos a la final De la Europa League Después del año pasado Habernos quedado fuera De la Champions Chicos Podemos entrar a la Champions Por la puerta grande Ganando la Europa League Encima también iríamos A esa Supercopa de Europa Vamos allá Ahí veis el once Que llevamos Chicos O sea No puedo poner Mejor equipo Que este Que ahora tiene Atlético de Madrid Vamos allá Que sea lo que Dios quiera Pero El Manchester Lleva buen equipo La verdad Golito de Martial Pues nada Pues nada Tío O sea Lo de la Atleti Las finales Yo no sé Qué pasa Chicos Yo lo siento Por los que Es de la Atleti Pero Yo mejor No puedo hacerlo Chicos O sea No puedo O sea No No O sea Griezmann Con media 90 Saúl Con media 90 O Black Con media 92 Y perdemos 2 a 0 Contra el Manchester Pues vale Pues vale Ay de verdad Tío Creo que es el modo Guerrero Express Más fail Que estamos haciendo Es que no hemos ganado nada O sea Lo único que hemos ganado Ha sido la Supercopa Europea De la primera temporada Contra el que sí Bueno Así contra Madrid Y mira pues Muy buena victoria Pero No hemos ganado La Liga Ni la Europa Ni la Champions Ni nada Ni nada tío Es que fijaos Esas medias Saúl media 90 Roddy 87 Skriner 88 O Black 92 Lucas Hernández Con 87 Neymar con 87 Griezmann con 90 No sé O sea Yo es que mejor Yo no puedo hacerlo chicos O sea Vamos a ver las estadísticas Para acabar esta temporada 33 goles de Cavani Ojito con Cavani Que ha perdido 2 de media Pero la de goles Que ha metido Luego Saúl Saúl chavales Fijos en Saúl Por favor Quiero ver las estadísticas de Saúl Bueno Pues bueno Ya lo estoy viendo Ha metido más goles Que Griezmann y todo O sea Luego también por aquí Pues el resto Y pues en tema de A ver quién ha mejorado más Borja Es que parece que ha mejorado 3 puntitos por ahí Mollejo también Más 3 Bóveda Más 2 Lemar Chicos Más 2 Ya están 87 Rodri Más 2 Están 87 Saúl Más 2 Están 90 Talla de media Y luego pues aquí Más 2 Más 2 Tonali también Más 2 Por aquí Bueno pues tampoco está nada Vale chaval Lato también Que lo hemos cedido Más 2 Pues Lucas Arnés También más 2 No sé No sé No sé No sé Yo no entiendo nada Chavales Yo no entiendo nada Yo no sé qué tengo que hacer Para ganar algo con Aleti Pero bueno Vamos con esa última La tercera temporada Ahí está 318 millones Me voy a intentar gastar todo O sea voy a mejorar el equipo al máximo Y mira como esta temporada no ganemos algo con Aleti Y es verdad que me he oído la vida Así os lo digo Pues ahí los tenéis chavales Van Dijk Se ha ido a Godin Por cierto Al Villarreal Libre Porque no he quiso renovar Que lo sepáis Y Paulo Di Bala Vale chicos Diego Costa se ha ido Al Mónaco Así que Pues nada Con esos 300 millones Pues Van Dijk Y Di Bala Yo si con esto ya no ganamos O la Liga O la Champions O algo Yo ya pues me pego un tiro Así que nada Vamos a seguir una temporada Y vamos a ver si al FIFA Le da la gana Que el Atlético de Madrid Gane algo Por favor Pues chicos Hemos llegado ya A Enero Y bueno Como veis en la Copa Pues parece que sí que hemos llegado Hasta las rondas eliminatorias Estamos en octavos Y pues vamos a ver Qué tal nos va En la Liga Cuartos Bueno Lo bueno es que no estamos No hace mucha diferencia Del primero Así que La remontada es posible Y en la Champions Pues vamos a ver Porque ahí está Estamos en octavos Y nos toca el Manchester United Que es el cabrón Que nos quitó el Europa League Pues nada Bicho Ay bicho Visto esto La plantilla va así Vale Di Bala ahí con 93 de media Ya 90 para Saúl también 90 para Griezmann Le Mar con 88 ya Lucas Hernández con 88 también O'Blaq con 93 Ha vuelto a Calabria Con 84 Y Skinner ya con 89 El equipo la verdad Que está bastante Bastante bien Y pues nada Vamos a hacer el mercado Vamos a ver si llega alguna oferta Porque bueno Tenemos 80 millones Podríamos fichar algo Pero de momento Pues claro que el equipo No necesita nada Así que si no hay ningún Movimiento Pues directamente Iremos ya con el final de temporada Chicos Por fin Por fin Dos finales Ya os anticipo Que la Liga No la hemos ganado Vale En la última jornada Necesitamos ganar Para acercarnos un poquito Las dos últimas jornadas Y las dos hemos empatado Tanto contra el Betis Como contra el Madrid Así que No ha podido ser Pero chicos Tenemos la final de Copa Del Rey contra el Madrid Y la final de la Champions Contra el PSG Madre mía El PSG por fin llegando A la final de la Champions Y encima vamos nosotros Y se la vamos a quitar Porque se la vamos a quitar Y vamos a ganarles Así que chicos Sin más dilación Vamos allá Con la primera final Vamos allá con esa final Contra el Madrid De la Copa del Rey Aquí veis el equipo chicos El once titular La verdad que es espectacular Con Oblak Calabria Esqueniar Van Dijk Lucas Hernández Correa Rodri Saúl Lemar Griezmann Dybala O sea La verdad que el equipazo Es extrememundo Pero bueno chicos Ahí está Veloti Veloti en el Madrid Si es que me cago Es que el FIFA me lo hace a propósito El FIFA me lo hace a propósito Lo de coger a Veloti Ya Lo hacen ya a propósito Pero bueno ahí está Golito de Kroos Al FIFA Que le sigue No dando la gana De que el Atlético gane algo Chicos Yo es que más no puedo hacer O sea El equipo Tienen casi todos ya media 90 Casi Menos Calabria El resto casi todos Tienen media 90 Menos mal En el 90 Dybala chavales Y Saúl Hoy nos mete Vinicius Vinicius en el 102 Esto se va a la penalti chicos Y ganamos la copa del rey Ahí está Chavales Vaya remontadón Del 0 a 1 Al 2 a 1 Luego nos mete El puto Vinicius Madre mía Vinicius En el 102 Y 5-4 Penalti chicos Nos llevamos la copa del rey Bien Menos mal Otro título más Tío Otro título más Encima se lo ganamos al Madrid Bien chicos Bien Y vamos allá Con esa segunda final Esta vez chicos Nos jugamos la Champions Por favor FIFA Dame una Champions Con el Atleti Por favor Como con este equipo No ganemos la Champions Yo ya no sé que tengo que hacer O sea fijaos en eso 93 88 88 90 89 90 87 87 90 93 O sea Es un equipo perfecto tío O sea es que Lo he hecho genial con el Atleti Fichando y Y jugando con jugadores Que sabía que iban a subir de media O sea Pero fijaos que pedazo de equipo Mira como no gané la Champions Con este Atleti Yo ya Me retiro Me retiro Pues vamos allá gente Vamos allá Contra el PSG chicos Final Tienen a Areola A Neymar A Mbappé Berratti Di María Que no sé cuántos años debe tener ya Lo Celso Telles Kimbembe Marquinhos Munier Luego tienen por ahí también a Draxler Godze Bueno De momento la cosa está tensa Golito de Mar chicos Ojo Golito de Mar Entra Cavani Por di Pero no me cambies Que me ha cambiado Que me ha cambiado a Cavani A Cavani por Que Cavani tiene 183 ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué me lo cambias? Me cago en Dios Tío Chicos Próroga Próroga Como contra Madrid Madre mía Madre mía Esto está tenso No me digas que penaltis otra vez No me digas que penaltis ¡Ay! Esto chavales Ahí está 5-4 5-4 en penaltis Y se lleva la Champions League Atlético de Madrid No me lo estoy creyendo Chavales Más épico imposible Más épico imposible Y encima seguro que el último penalti Lo ha metido Griezmann Ahí en plan Toma Y le hace la L En toda cara a Neymar Chaval Jódete hombre Qué grande chavales Qué grande Qué maldita mente grande Por favor Dios del amor hermoso Chavales Dios del amor hermoso Nos hemos llegado a la Copa del Rey Y la Champions En los penaltis Hemos cumplido Casi todo Bueno nos ha faltado Mira nos falta El de largo plazo Es un poco Nos ha faltado la Liga Que hemos quedado terceros Pero hemos ganado la Copa Y la Champions Chicos La Copa y la Champions La Copa y la Champions Que qué más no se puede pedir Y fijaos Qué equipazo se nos ha quedado Fijaos Qué equipazo se nos ha quedado Por favor Yo Yo no sé cuántos goles Ha metido Dybala Pero 31 goles de Dybala 31 goles de Dybalo Pero es que el resto Ha metido 9 O sea es que De 31 a 9 8 O sea Todos los goles Nos ha metido Dybala Macho Todos los goles Dybala Pues nada tío Dybala Metes un solo goles tú Y pues nada Por aquí Ha subido también Más 3 de media Por aquí Calabria También más 2 Esquina más 2 Lemar más 2 Lato más 2 Correa también más 2 O Black O Black que Está en 93 ya O sea No sé Mario Hermoso 81 No sé No sé chicos La verdad que ha sido Un pedazo de episodio Del nuevo carrera express Espero que os haya gustado Ya sé que quedan muy largos Pero es que Joder En serio Llevo grabando como Casi 3 horas El nuevo carrera express Tardas un huevo En grabarlo Y pues nada Espero que os haya encantado A todos mis seguidores del Atleti Pues mira Por fin he conseguido ganaros Una Champions Espero que Me dejéis ahí un pedazo de like Todos los seguidores del Atleti Hemos sufrido ¿Vale? Porque el Atleti siempre sufre Pero al final No lo hemos llevado chicos Hemos conseguido ganar la Champions Con el Atleti Así que nada Muchas gracias a todos Espero que os haya encantado The heat is scorching Scorching Horsts burned up